¡No, amorita! ¡No, amorita! Fue escrito acabó, del amor, soy aquí, no dormimos, tú me miras así, no morí, tiene tanto poder lo que siento, es que lo nuestro es este amor. No te puedo amar Déjate llevar Es que tu amor, es tu amor, es tu ausencia Es tu amor, es tu amor, es tu amor Si no estás, si te vas Y no regresas nunca más No te puedo llenar con tu piel, tu piel de pasión Y aún se puede salvar la ilusión Para volver a dar un beso Y en tu corazón No te puedo llenar con tu piel No te puedo llenar con tu piel, tu piel de pasión No te puedo llenar con tu piel, tu piel de pasión No te puedo llenar con tu piel, tu piel de pasión No te puedo llenar con tu piel, tu piel de pasión No te puedo llenar con tu piel, tu piel de pasión No te puedo llenar con tu piel de pasión No te puedo llenar con tu piel, tu piel de pasión No te puedo llenar con tu piel, tu piel de pasión No te puedo llenar con tu piel, tu piel de pasión No te puedo llenar con tu piel, tu piel de pasión No te puedo llenar con tu piel, tu piel de pasión